El próximo miércoles el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocerá un antejuicio presentado en contra del Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y también en contra del Ministro de la Defensa, Noé Ulises Ansueto Girón. La función de este órgano jurisdiccional es bastante limitada. La ley en materia de antejuicio correspondió únicamente conocer, trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia, y es la Corte Suprema de Justicia que en observancia a la jurisdicción, a lo ya resuelto por la Corte de Constitucionalidad, la jurisprudencia, la que determine si los hechos puestos en conocimiento son constitutivos de delito, y es la Corte Suprema la que en todo caso remite al Congreso de la República, quien es el responsable del trámite del antejuicio. El antejuicio en contra del Presidente y el Ministro de la Defensa fue solicitado por Edgar García, diputado de la bancada líder, la semana anterior, el cual lo señala de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa, lesiones, violación a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución, debido al violento desalojo que ocurrió en la Cumbre de Alaska el pasado 4 de octubre.